La abundancia solo puede llegar a mí si yo antes doy a lo demás. Esto está muy de moda, sobre todo en el siglo XXI, ahora con los nuevos emprendedores y demás, y esto es genial. Si todo esto, o sea, creedme, no me malinterpretéis, todas estas cositas están brutales. Si venís de todo esto, y os está sonando, ojo, pero es que a mí todo esto me mola, y mira, tú tienes que ser fiel a ti mismo. Entonces, a lo mejor ahora has venido a este webinario, pero no es tu momento. Entonces, no te tortures, o sea, no pasa nada. Si tú ahora crees en esto y quieres seguir creyéndolo, a ti te va a beneficiar, ¿vale? Lo que pasa es que esto es otro nivel, esto es cuando tú dices, sí, sí, yo todo esto me ha beneficiado, pero yo quiero la verdad. O sea, dame ya la verdad. Si tú quieres ya la verdad, tienes que pasar por aquí. Si no es tu momento, no pasa nada, ¿vale? Coge lo que te sirva de este webinario y tira para adelante. Quizás más adelante te sirva. Pero yo os estoy dando, ya digo, uno de los grados máximos de la verdad. Entonces, si tú quieres el camino real de lo que realmente estás viendo en el mundo, lo que sientes dentro, lo que ves fuera, todo esto son creencias. Básicamente, la mayoría de las cosas son creencias. Aunque sean buenas, como estas, o sean creencias malas y limitantes, en realidad toda creencia al final te limita en un punto. Es decir, algunas creencias te aumentan. A ti alguien, por ejemplo, te engaña en una competición y te hace pensar que tú eres el mejor de la competición. Y entonces te da una seguridad. Una seguridad que te quita el estrés y entonces te hace correr mejor. Por ejemplo, en una competición de correr. Y luego después te dicen, ostras, que te has enfrentado al mejor de la clase, al mejor del barrio. Y a lo mejor te has quedado muy cerca de él, incluso lo has ganado. Bueno, te han mentido, era una creencia que te ha potenciado, ¿verdad? Pero si tú lo que querías era saber realmente la estadística de esa persona, si era mejor que tú en estadística, ojo, mejor y peor, es muy variable. Pues te han mentido. Si tú lo que querías es saber, oye, pero este hombre ha ganado más carreras que yo, sí. Me pones un ejemplo. Entonces, esto está muy bien, que la gente se lo crea, porque dice, si la gente da a los demás, todos nos hacemos, todos nos enriquecemos y el mundo es muy bonito. Pero solamente tenéis que echar un ojo a las noticias o a las revistas empresariales y demás. Y vais a ver que hay un montón de personas ricas, ¿vale? Con mucha abundancia. Por ejemplo, vamos a poner la abundancia material. Que realmente no han dado, a lo mejor, hay muchos que no dan nada. O sea, que simplemente son ricos y son ricos por familia o son ricos porque venden un montón de cosas, pero que a lo mejor ellos no han dado lo suficiente como para que esta ley se cumpla. Esta ley, entonces esto no puede ser una ley si no se cumple. Hay muchas personas que esto no lo cumplen, entonces es una creencia pura. Evidentemente hay muchas otras personas ricas que sí. Es una creencia muy bien diseñada para la sociedad actual, para que piense más en los demás, para que piense en qué puede beneficiar a los demás y que piense que realmente haciendo eso se va a dar abundancia a sí misma. ¿Esto es mentira? Vamos a ver, esto sucede y es verdad. Sí, esto es verdad. Cuando tú das a los demás también te suceden cosas buenas a ti. A ver, ¿esto es necesario como tal es una ley? Pues no, esto sí es real que sucede, pero igual que sucede si haces cosas malas, te vienen cosas malas, pero realmente tú no necesitas, para tú crear abundancia para ti, no necesitas tú dar antes o necesariamente dar a los demás. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la prueba. Si tú puedes ser muy mala persona y no dar a nadie, hacer un negocio genial en el que vendas cosas geniales, tener una vida de un montón de pasta, ¿vale? Y te dirán, sí, sí, pero es que claro, lo estás pasando mal porque es mala gente y no sé. Sí, pero estamos entrando en que esta creencia, si es cierta o no. Si esto fuese cierto, por ejemplo, no habría personas que se pudiesen enriquecer, ¿vale? explotando a otras personas y eso sucede, es así. Con lo cual, como sucede, esto no es cierto y no hay un punto de... no hay más. ¿Qué es cierto que ocurre? Sí, porque no ocurre por sí mismo. Ocurre porque tú, en lo que te centras, atraes, por así decir, manifiestas más de ello. Si yo me centro en dar a lo demás, como estoy dando, me centro en si yo estoy dando comida, posiblemente yo reciba también comida. Si yo estoy dando dinero, posiblemente yo también reciba una parte de eso que estoy dando porque estoy muy centrado mentalmente. Pero no es la forma, o sea, no es ni una ley ni la única forma, digamos, de recibir abundancia. Entonces, ¿está muy bien? Sí. ¿Es verdad? No, es creencia. Ya os he dicho, os voy a meter mucha caña y os voy a derrumbar mitos que os están diciendo y que nos han ido diciendo desde el principio de los tiempos, ¿vale? Y no las personas, tanto las personas de a pie, ¿vale? Como estas. Que no puedes tenerlo todo, normalmente lo dicen las personas de a pie. O estas de sufrir y demás. Pero que todas estas son ya mitos avanzados, creencias avanzadas que nos han vendido los grandes maestros y gurús. Y yo hoy vengo a derrumbarlas, todas. Ojo. ¿Quieres dar el paso? Bien. No quieres dar el paso aún, no pasa absolutamente nada porque en principio, dependiendo del nivel en el que estés mentalmente, mejor dicho, de tu conciencia, te van a potenciar la mayoría de ellas, posiblemente sí, incluso todas. Si tú ya estás en un grado en el que dices, sí, pero yo ya sé que existe algo, que nos están vendiendo la moto, que existe algo más allá, que realmente el universo y lo que existe no es así. Entonces, quédate y sigue escuchando.